Por la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se nos perdonen nuestros pecados. Queridos hermanos, ya ayer hemos comenzado nosotros, Dioses sanamente, el tiempo de esta Semana Santa, con la peregrinación del Pueblo de Dios y también allí la bendición de los ramos. Hoy lo estamos repitiendo acá, en esta noche, en la Iglesia Catedral. Querría destacar de los textos que acabamos de escuchar una frase de la primera lectura del profeta Isaías en uno de los cánticos que se llaman del Siervo de Yahvé. Dice así el texto, El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Y la que querría que, sobre todo nosotros, capitalicemos es la que sigue. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Él abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Si queremos ser de verdad discípulos de Jesús, cada mañana tenemos que escuchar su palabra. De lo contrario, no seremos discípulos de Jesús. Y si no, vayámonos al texto de la pasión. La primera parte de la pasión nos ha presentado, sobre todo, a dos de los discípulos de Jesús, contrapuestos el uno al otro, sobre todo en el final que lleva cada uno. Y el relato de San Mateo ocupa mucho lugar en esto, porque de alguna manera nos quiere hacer reflexionar a nosotros. Judas Iscariote y San Pedro. Nosotros nos parecemos a los dos. Como Judas Iscariote, lo traicionamos tantas veces al Señor. ¿Por qué? Porque no escuchamos su palabra. Judas Iscariote nunca escuchó. ¿Qué significa escuchar? No es solamente oír. Oír, sí. Ustedes oyen muchas cosas, pero no las escuchan. Eso es lo grave. Oímos, acabamos de oír muchas palabras, pero ¿cuántos de nosotros las vamos a escuchar? Eso significa a meterlas dentro de nuestra vida, a dejarnos interpelar por esas palabras y a reaccionar favorablemente para nuestro bien y el bien de los demás a partir de haber escuchado esas palabras. Judas Iscariote se la pasó oyendo a Jesús, pero no escuchándolo. Y así tenemos miles y miles de cristianos que solamente oyen, oyen. Sus oídos les funcionan bien, pero no les sirven porque no bajan al corazón lo que oyen. No escuchan. Acá los veo a Pablo y a Verónica que están con sus dos hijitos. ¿Cuántas veces no le habrán dicho a sus hijitos? No me acuerdo los nombres de ellos, ¿no? Pero, no me estás escuchando, le dirá Verónica. No me estás escuchando. Oyendo, sí, pero no escuchando. ¿No dicen eso? O le dice la mujer al marido, Pablo, no me estás escuchando. O al revés. Pablo, a ver, no me estás escuchando. Oyendo, sí. No sé si distinguen ustedes entre un término y el otro. Y es bueno remitirlo a la práctica, a lo que nosotros solemos decir, que suele suceder en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no tendrá que decir Dios, Padre, o Dios, Hijo, o Dios, Espíritu Santo, no nos tendrá que decir, no me estás escuchando. No me estás escuchando y estás haciendo lo que se te da la gana. Tenemos que abrir. Por eso, qué hermoso el texto. Cada mañana Dios despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo, ese discípulo que está atento a las palabras del Maestro. Para que no suceda como le sucedió a Judas, que no escuchó a Jesús. Pero está Pedro. Pedro también muchas veces no escuchó a Jesús. Pero fue humilde. Reconocía su pecado. En cambio, Judas es un orgulloso. Por eso, alguien que se escucha solo a sí mismo, y eso lo destruye. Por eso, ¿cómo termina Judas? Sí, siente remordimiento, porque siente vergüenza de sí mismo, pero no por lo que ha hecho. Y cómo termina, como no se soporta a sí mismo, se ahorca. Y así tenemos muchos católicos ahorcados durante toda la vida, porque no quieren escuchar a Jesús. Se asfixian con su propio cordón umbilical y viven morados, porque no escuchan. En cambio, Pedro era más sencillo. Pedro era más, podemos decir, más humano. Reconoce su pecado. Y después que Jesús le ha dicho, esta noche misma me vas a negar que me conoces. Y él decía, Señor, yo voy a ir a la muerte, voy a dar la vida por vos. No seas presuntuoso, Pedro. No seas presuntuoso. Y no lo escuchaba Jesús. Solamente lo oía, porque Pedro se escuchaba también a sí mismo, como nos pasa a nosotros. Pero de última, cuando cantó el gallo, se acordó de las palabras de Jesús. Ahí sí que las escuchó. ¿Y qué hizo? Salió afuera y lloró amargamente. Dice la tradición que tanto lloró Pedro que se le han hecho dos surcos desde los lacrimales hasta la boca, de tanto correrle las lágrimas. Ojalá que nosotros, durante esta Semana Santa, también estemos dispuestos a llorar por nuestra tozudez, porque somos cabezaduras, porque reconocemos que pecamos, que ofendemos a Dios, que no lo queremos escuchar. Lloremos. Lloremos, como se dice, como la Magdalena, que lloró sus pecados. Por eso, si son mujeres, como la Magdalena, y si somos varones, como Pedro, ¿verdad? ambos lloraron amargamente sus culpas, sus pecados. Reconocieron sus pecados y fueron salvados. Y Jesús, a Pedro, porque era un hombre así que reconocía su pecado, lo puso como primer papa, porque solamente a un ser humano que se reconoce pecador se le puede confiar una gran misión. A los que no se reconocen pecadores hay que dejarlos de lado, no sirven. A los pecadores Jesús llama. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y ahí tenemos los dos grandes grupos que tenía Jesús en su tiempo, como existen también hoy. Esos que se golpean el pecho quizás todos los domingos en el templo, pero que no son queridos por Dios, porque son a veces, muchas veces, diferentes apariencias salen afuera y siguen en la misma, como los fariseos, como estos sumos sacerdotes, como los escribas, como los saduceos, hipócritas, falsos, y practicaban muchas cosas, pero no les sirve. En cambio Jesús, con esos que eran pecadores públicos, que todo el mundo los apartaba, que los señalaba con el dedo, ya sean mujeres, hombres, con esos estaba Jesús, porque esos reconocían su pecado. Y Jesús les perdona. Y entraba en la casa de esos pecadores, porque reconocían sus pecados. Por eso Jesús dice, vine a buscar a los enfermos y no a los sanos, porque los sanos dicen que no me necesitan, aunque todos los necesitamos. En cambio los enfermos sí reconocen su mal y se acercan a Jesús a pedir que los cure. Por tanto, hermanos queridos, este Jesús que lo vamos a ver tremendamente maltratado, golpeado, insultado, ninguneado, crucificado, es decir, totalmente destruido, Él nos puede curar a nosotros. Así que miremoslo a este destruido por amor a nosotros. Y si nosotros lo reconocemos a Él como el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, Él nos va a curar de nuestros males, nos va a curar de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, de tantos males. Él nos va a curar de la sordera, porque somos muy sordos, y nos va a ayudar a que sepamos escuchar. Acerquémonos a este médico que está tan maltrecho, pero como buen médico hasta el último, cura a aquellos que solicitan su curación. Que así sea.